Música Muy buenas amigos y amigos de Zona Kite Soy Mariano Arias de Tarifa, cuna del kitesurf europeo Y les cuento que hoy hemos entrevistado a Gianmarco Rivera Campeón mundial en el 2009 de la modalidad de strapless Un genio con el manejo de las olas Nos va a contar todo lo que fue su historia en el kitesurf Cómo comenzó, cómo logró su objetivo en el campeonato mundial en el 2009 Cuáles son sus anhelos, su día a día y sus objetivos para este año Vamos con él que tiene muchas cosas buenas a contarnos Un latinoamericano de pura cepa y kiter profesional Vamos con él Música 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 Música